Quiero decirte con estas palabras todo el amor que yo siento en mi alma Decir que eres todo mi prenda querida, que eres la luz que ilumina mi vida Que eres el beso de cada mañana y el rayo de sol cruzando mi ventana Eres esa caricia anhelada donde mis manos desbordan sus ganas Yo no quiero olvidarte, yo no quiero alejarme Eres esa caricia anhelada donde mis manos desbordan sus ganas Eres el beso de cada mañana y el rayo de sol cruzando mi ventana Eres todo el amor de mi vida y sin ti mi mundo se acaba Quiero que escuches dentro de tu alma el clamor de este amor que tu pecho reclama Que hemos nacido el uno para el otro y sin ti mi mundo se acaba Yo no quiero olvidarte, yo no quiero alejarme Eres esa caricia anhelada donde mis manos desbordan sus ganas Eres el beso de cada mañana y el rayo de sol cruzando mi ventana Eres todo el amor de mi vida y sin ti mi mundo se acaba No, por favor mi amor Quiero que sepas cuánto te amo Quieres la luz que ilumina mi vida Quieres mi reina consentida Quieres que sepas cuánto te amo Eres el rayo de sol que ilumina mi vida El que cruza mi ventana Y aquí me tienes Hernán López Vaya que swing Dice lo menudo Quiero que sepas cuánto te amo Quiero que escuches el clamor de tu alma Que mi pecho reclama Quiero que sepas cuánto te amo Cuánto te amo Te amo Que hemos nacido el uno para el otro Sin ti mi mundo se acaba Este corazón Es tuyo Quiero que sepas cuánto te amo 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 Gracias por ver el video